hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien amigos en este vídeo vamos a dar respuesta a la pregunta que hacen muchos en redes sociales y también me hacen en la página y también en el canal más en las últimas publicaciones que hice sobre el vídeo de cómo soltar los baleros que por aquí les está dejando una tarjeta para que vayan y vean ese vídeo bueno se puede soldar a ser inoxidable con una inversora una máquina de transformador sí sí se puede hasta cierto punto lo vamos a ver en mi caso vamos a utilizar la mini inversor recuerda que es una mini inversora pequeña de 130 amperes vamos a utilizar dos electrodos el 308 y el 312 que es de la familia del inoxidable ahora bien no nos vamos a meter mucho los datos técnicos porque hay electrodos específicamente que están hechos para soldar inoxidable con inoxidable el 302 es para soldar inoxidables y aceros al carbón y aleaciones entonces no nos vamos a meter mucho en datos técnicos lo que sí vamos a hacer vamos a hacer dos ejemplos ok un ejemplo que es soldar una pequeña solera que es de inoxidable y un perfil o una canaleta que tipo perfil que es algo más delgada que es calibre 18 entonces vamos a hacer las dos aplicaciones en una aplicar 308 y el otro 312 igual lo único que queremos ver es si realmente podemos dar inoxidable lo vamos a pulir le vamos a dar un acabado para que vean cómo es que puede quedar el acero inoxidable soltándolo con una mini inversora así que vamos a la mesa de trabajo y comenzamos muy bien amigos aquí estamos a la mesa de trabajo y tenemos los dos ejemplos que vamos a hacer esta es una solera y me va a preguntar bueno cómo se hace de inoxidable bueno simplemente es que no se le pega el imán cosa curiosa en la lámina si se le pega el imán no sé por qué es esto si alguien lo sabe pues dejemos saber en los comentarios ninguno de estas dos aceros inoxidables es grado alimenticio según tengo entendido entonces por eso no hay problema lo que vamos a hacer en este que es la solera de una pulgada por un octavo vamos a hacer dos soldaduras vamos a aplicar 308 en este lado y el 312 en este lado aquí vamos a dejar la soldadura tal cual como quede y aquí lo que sí vamos a hacer este que está emulando un perfil vamos a hacer la soldadura bien bien la costura y lo vamos a pulir para darle como un acabado para simular si fuera un acabado en algún mueble alguna estructura tipo inoxidable tipo grado alimenticio o algo así no pero la idea es dar los dos ejemplos y ver si podemos soldar bien lo que es el acero inoxidable con una mini inversora es el acero de y Bettenc zurda sob字 droite imagino que dice el acero y muy bien así es como quedó la soldadura en el perfil este es 308 l-16 y fue a 60 amperes se fijan hice soldadura por puntos 1 2 3 4 5 6 7 puntos y soldé en esta parte bueno no lo quise limpiar todavía ni con la carga ni con nada lo voy a limpiar con la carga pero le quería mostrar cómo es que quedó y lo que es el perfil ahora lo va a mostrar lo que es la solera aquí tenemos lo que es la solera en este caso esta es la soldadura de lo que es el 312 y esta es la del 308 se fijan igual aplica 60 amperes si se nota un poco la diferencia aquí se quemó un poquito la soldadura pero creo que esta soldadura queda más limpia la fusión es más es más completa no se siento más estable el arco y en esta no es que quede mal pero se fijan creo que queda mejor el acabo en esta parte igual las dos soldaduras las vamos a dejar de esa manera simplemente vamos a limpiar con la carga lo que es la solera y lo que es el perfil si lo vamos a limpiar y vamos a dar un acabado y así es como nos quedó la soldadura amigos recuerden este es un perfil en calibre 18 y estuvimos soldándolo con electro 308 a 60 amperes aquí aplicamos en la solera dos soldaduras soldadura 308 a 60 amperes 312 a 60 amperes las tres aplicaciones fueron con el mismo amperaje y con la misma máquina ahora bien aquí en la este inoxidable simplemente le trataba le traté de dar un acabado no es el acabo que debe llevar porque este es un perfil satinado y la solera pues simplemente les quise mostrar cómo es que quedaba la soldadura ahora bien de que se puede soldar se puede soldar ya sea en un perfil o en una solera y así amigos damos por cumplido el vídeo de esta semana como se pueden dar cuenta en las aplicaciones hicimos exactamente lo mismo pero con dos electrodos diferentes 308 l y el 312 a 60 amperes la verdad es que la máquina es una máquina pequeña de 130 amperes una mini inversora es que está conectada a 110 voltios ahora como conclusión final me gusta más el 312 que el 308 para soldar pero sé que el 308 es para soldar inoxidable con inoxidable y el 312 es para soldar inoxidable acero salcarón y algunas aliaciones entonces ahí va a depender de cuál el electrodo deben utilizar ustedes en grado alimenticio sinceramente no sé si se puede aplicar me parece que no serían otros otros electrodo pero por lo menos para hacer un mueble algo inoxidable algo que no sea grado alimenticio lo vamos a poder soldar con estos dos electrodos y con una pequeña inversora ya por último amigos déjenme saber en la caja de comentarios qué electrodo han utilizado ustedes y para que lo han aplicado en el caso del 308 o el 312 pues nada amigos si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto no 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 no